Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Estás embarazada? ¿Estás esperando un hijo mío? Muy bien, señores y señores, pues ya estamos de regreso y estamos viendo esta escena de Venom. Esta escena que se dio a conocer, ahí que se filtró de Venom, que volvió loco, pues todo, volvió locas las redes sociales, particularmente las de David Cepeda, porque pues ya lo está usted viendo. Aparece David Cepeda en esta escena como parte de una telenovela del 2007 llamada Acorralada, en donde interpretaba al personaje de Maximiliano Irazábal, una telenovela venezolana, si no me equivoco, que transmitió Univision hace algunos años. Y bueno, este, es una locura este asunto. Le marcamos a David Cepeda y él siempre gentil, pues nos tomó la llamada. Querido abogado, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo va la vida? Gracias por tomar la llamada. Buenos días, mi querido Javier, distinguidísimo. Un saludo a tu auditorio. Pues muy bien. Un placer saludarte siempre, mi hermano. Igualmente, David. Igualmente. Y en esta ocasión, y en esta ocasión de manera muy especial, porque, qué locura, ¿qué es esto, David? ¿Qué es eso, verdad? Sí, yo también fue algo que me sorprendió, me sorprendió enormemente. De repente recibo un mensaje de una amiga y me dice que estoy tendencia en Twitter, me meto a ver de qué trataba. Dice, no, Diosito, ojalá que me la haya regado. ¿Ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? O sea, se trata de un video, pero este está mejor, David. Sí, no, no. Está menos rudo, ¿no? Bueno, el caso es de que, bueno, ya me veo, me meto a Twitter y veo de qué se trataba y, bueno, me sorprendió enormemente, como tú mencionas, mi Javier, fue una telenovela que hicimos hace unos años. Fue una productora venezolana, pero la telenovela la transmitieron a través, en Univisión. Y, bueno, fue un éxito internacional esa telenovela, en donde soy el protagonista, como lo mencionas, junto con Alejandra Lascano. Así es. Tengo un enorme cariño, una súper actriz. Y de ahí tomaron esta escena y, bueno, me sorprendió también a mí enormemente. Y esa fue la historia, realmente, ¿no? El hecho de que las telenovelas con elencos, en su mayoría mexicanos, sean vistas en todo el mundo, pues es un tributo, de alguna manera, a las telenovelas, a esta escena, ¿no? Sí, está muy curiosa, la verdad, de las cosas increíbles. A mí me da mucha risa leer, de repente, los memes que decían, pues, ni Salma Hayek, ni Tenoch Huerta, ni Diego Luna, Gael García Bernal, nadie, David Cepeda, en Marvel, señoras y señores, ¿no? Es mentira, hermano. Porque no es una escena pequeña, o sea, apareces ahí en la película, ¿no? Se ve tu rostro perfectamente bien. Ah, sí, es una escena que dura 15 segundos, ¿no? Un poquito más, David. Extreme close-up, un poco más, sí, sí, sí. Pues fue una gran sorpresa, la verdad. No sé qué más decir, agradezco a la gente que me escribe constantemente y me dice, no puedo creerlo, que estás en la película y no puedo creerlo. No he ido a ver la película, espero en los próximos días ir a verla, porque estamos, con toda la ilusión, grabando un proyecto que inicio, mis abiertas. Mi Fortuna es a Marte, ¿no? Mi Fortuna es a Marte es una superhistoria que el señor productor, Nicandro Díaz, me llama. Tuve la fortuna de interpretar al personaje protagónico. Tengo la fortuna de interpretarlo ahora. Y es un personaje bien bonito, con muchos valores. No es el típico protagonista que es muy exitoso en muchas cosas y tiene muchos valores y a veces en la vida no le va tan bien como quisiera, pero él siempre está echado para adelante, cuidando a su familia, cuidando los intereses, siempre está dispuesto a ayudar y encuentra el amor en una mujer que nunca imaginó encontrarlo, que los une a una tragedia. Es una superhistoria que iniciamos el 8 de noviembre a las 8 y media. ¿Sabes si no la vas a tener que suspender por tus compromisos en Hollywood ahora? ¿Verdad que sí? Yo no sé cómo me voy a partir en dos. Oye, pero a ver, más allá de la broma y de lo curioso que resulta esto, David, porque sí es algo muy, muy curioso, pues no sería mala idea aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque te volviste tendencia y de alguna manera, pues yo creo que se abrirá algo por allá, no sé, David, ¿no? Mira, mira, mi Javier, alguna vez yo lo he intentado, yo he sido un gitano en el sentido que me he pasado luchando y he trabajado pues en muchos países, en Colombia, en Estados Unidos, justamente con Acorralada, estuve en Los Ángeles también luchándola un tiempo, tratando de abrirme puertas en el mercado americano, en Glosajón, y pues hice algunas cosillas, estuve a punto de entrar a un proyecto muy importante también allá, no se dio y pues ya se me acabó el poquito de dinero que llevé en ese tiempo, tenía muchísima ilusión de abrirme puertas y decidí regresar a mi México, donde cuando regresé de Los Ángeles se me abrieron muchísimas puertas y como que mi energía cambió y todo empezó a fluir y gracias a Dios empecé a con personajes muy importantes acá en las telenovelas. Y bueno, yo sigo, de repente he hecho castings, ahora los castings, como tú sabes, son a través de videos que grabas con tu celular y los he estado mandando, pero pues mira, no sé, vamos a seguir provocando que sucedan cosas, trabajando. A ver hasta dónde llega esto. A ver hasta dónde llega esto, pero pues ahora sí que es un regalo del destino, ¿no? Hay que ponerlo en el currículum, David, aparición especial en Venom. No, yo creo que eso no aparece. Bueno, yo agradezco la anécdota, pero bueno, como currículum o como tal no creo que sea. No, es una broma, lógicamente, pero ya quisieran muchos esos 15 segundos, David, en serio. Es que a ver, ponte a pensar, ¿te has puesto a pensar a dónde te van a ver, hasta dónde te van a ver con este pequeño fragmento de esta película de Venom? Estás hablando de Marvel, al fin y al cabo, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo. Aparte es una de las producciones más esperadas del año de los fanáticos de Marvel. Así es. Y ya me han lanzado videos en diferentes idiomas, entonces sí, pues trato de no pensarlo porque es como que te angustias, pero sí dices que... Te angustias, pero te gusta. Sí, le escribí, de hecho, al director de la película, le escribí un mensaje y no me respondió. Pero le escribí agradeciéndole, que es lo importante, ¿verdad? Creo que fue idea de él y él fue el que seleccionó mi escena por ahí. Está muy chistoso. Yo me imagino que habrán solicitado algún permiso a la productora, ¿no? Venezolana. Sí, sí. A la productora Benevisión seguramente hubo ahí un acuerdo, un arreglo y bueno, y esa telenovela de una manera, cuando uno realiza una telenovela, uno se ve los derechos y ellos pueden... Utilizarlos. De una manera, pues. Ellos pueden utilizar tu imagen efectivamente. Sí. Bueno, pues ya ni del salario, del sueldo, por la presentación especial, pues ya ni hablamos, David. Ya ni hablamos porque nos quedamos en ceros una vez más, mi Javier. Una vez más. Abogado, estuvo increíble. Tengo muchas ganas de platicar contigo sobre este detalle que es un regalo, como sea, para tu carrera, ¿no? Es algo que vas a poder contar y está padrísimo, como sea, David. Sí lo es, mi Javier. Y la verdad es que es un regalo en el hecho de que he tenido, gracias a Dios, mucho trabajo en las telenovelas, productores que creen en mí. Amo hacer telenovelas, amo actuar, amo estar en un escenario. Y el hecho de que hayan escogido esta escena, pues es un gran regalo del tanto trabajo que hemos tenido la fortuna de realizar. Así es. Y, pues, básicamente eso. Y también, como te repito, las telenovelas son vistas en todo el mundo. Es un género muy importante. Y, bueno, para el personaje de Tom Hardy no es la excepción. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, pues ya hablaremos, abogado, con más calma, ¿no? De mi fortuna es amarte de este personaje que estás haciendo en esta telenovela. Con calma. Igual nos enlazamos vía Zoom. Ojalá pueda yo verte personalmente. Pero era nada más que me tomaras la llamada, bote pronto, para hablar de este detallazo. Javier, aquí estoy siempre para tu auditorio, para ti, para tu gente, para tu equipo. Es un placer siempre saludarte. Y les mando un caluroso abrazo y que tengan un martes espectacular. Eres un tipazo, David. Muchísimas gracias. Éxito, de verdad, y que te traiga muy buenas cosas esto. Eres un rey. Gracias, mi Javier. Cuídate, David. Un abrazo fuerte. Ahí está el abogado, David Cepeda, señores y señores, hablándonos de esta participación especial, de este detalle tan curioso, de aparecer en la película de Venom, Carnegie liberado. Increíble.